Muchos piensan que Jesucristo solamente murió en aquel tiempo Y no nos damos cuenta que Jesús muere todos los días Por nuestras malas actitudes Cuando tenemos envidia Cuando somos orgullosos Cuando no queremos levantar al caído Aquí les presento Tormenta de amor Que fue realmente lo que hizo Jesús Cuando entregó su vida en el Calvario Abre tu corazón Y escucha Lo que Dios quiere decirte Lo que Dios quiere hacer Sobre todo En tu vida En tu familia Y en tu corazón De ser leo Tormenta de amor se convierte en una pesadilla Ni tanto nadar para sentir morir en la orilla Y no basta una corona de espinas y el agua se sirva Si no traspasar sus costillas y verlo de rodilla Jesús 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 Y tanto dolor a mucho le está usada cosquilla Y aunque dijo que lo amaba lo entregó a la esmilla Y una madre lloraba al saber que va a morir su semilla Siglo XXI la misma historia pero más sencilla Muchos pensamos que Jesús no muere con nuestras actitudes Con la envidia, rencor y el orgullo que nos lleva por las nubes Muchos pensamos que Jesús no muere con nuestras actitudes No oramos por nuestras familias y queremos multitudes Fue soplado y castigado recibiendo una tortura Fue escupido y azotado como una basura Pero la pasión de su amor conllevaba una amargura Pero lo hizo por ese amor que es amor que perdura Y tanto dolor a mucho le está usada cosquilla Y aunque dijo que lo amaba lo entregó a la esmilla Y una madre lloraba al saber que va a morir su semilla Siglo XXI la misma historia Pero más sencilla Muchos pensamos que Jesús no muere con nuestras actitudes Con la envidia, rencor y el orgullo que nos lleva por las nubes Muchos pensamos que Jesús no muere con nuestras actitudes No oramos por nuestras familias y queremos multitudes ¿Por qué te vi llorar cuando yo me puse al pijo? ¿Por qué te vi llorar cuando ignoré al caído? ¿Por qué te vi llorar cuando ignoré a mis hijos? ¿Por qué te vi llorar cuando ignoré al pijo? ¿Por qué te vi llorar cuando ignoré al pijo? Yo creo que esto ha sido Dios porque tú me lo has dado Gracias Jesús, porque reconozco que todo lo que tengo Ha sido porque tú me lo has dado Por tu amor Y esto, Caspa de la Brava Carl de Jung Onsen Records Onsen Records